Buen día, con éxito culminaron las fiestas de la Institución Educativa Urbana San José, las cuales se realizaron del 14 al 19 de marzo. Nuestras fiestas se destacan por una gran variedad de actividades culturales y deportivas. Y por supuesto, el show de estrés, el reino de la fimpatía. En la parte deportiva, recetamos una actividad que nos puso a mover el cuerpo a todos, denominada Rumba Erodita. Y nos hicimos atrás con la creación, una fascinante actividad llamada Ginkana. Aleja, y en este se vio la exhibición de bicicleta. ¡Veámosla! Después de disfrutar de una rica media mañana, se dio inicio a la Rumba Aeróbica. En esta actividad participaron estudiantes, docentes y padres de familia, quienes bailaron con alegría, entusiasmo y con mucho suerte. Pero como siempre, todo lo bueno llega a su fin. Llegó el viernes y con él a Ginkana. Niños, niñas y jóvenes gozaron del espacio de recreación, en el cuarto fueron ganados. ¡Grunos! 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 ¡Gracias! Para finalizar un informe sobre la tan esperada Copa San José El deporte también tuvo su oportunidad en las fiestas Pero el más destacado fue el fútbol en la tan esperada Copa San José Le dio participación a niños, jóvenes y adultos Y como siempre se disputaron las finales muy emocionantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Felicitamos a todos los que se encargaron de la parte recreativa y deportiva Pero ¿qué tal que ahora pasamos a la parte cultural? Lo cultural inició con un gran madrugador Por supuesto con Alborada La Alborada partió de los cuatro extremos del municipio San Francisco, Bomba Los Sauces, El Carmelo y Santa Teresa Seguido de esto estudiantes, padres de familia y profesores Nos encontramos en el parque principal con pitos, tambores y chirimía Contagiando de fiesta a la comunidad Tras todas las necesidades participamos de las fiestas Egresados y padres de familia se me hicieron parte de ellos Para finalizar la necesidad de traslado La cultura se toma al parque Encontro de laばada partió ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El viernes 16 y sábado 17 de marzo, la IEU San José brinda una atención a padres de familia y egresados, recordándoles que son parte fundamental de los procesos y actividades relevantes de nuestra institución. ¡Suscríbete! 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 Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que queda Procura caminarme ya Y como una alegría Y te aseguro que me juro para siempre tu hogar Quizás convenga que ya no es quizás Porque domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Nacer casi incompleto existir Procura seducirme muy despacio Procura seducirme muy despacio Procura seducirme muy despacio Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que queda Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Y yo durmiendo con los enemigos Los seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestros niños Desnuda el paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles Es por un gran querer Así con cautela despacio Solo amame Que si no estoy de la noche Yo me inventaré Una esposa mientras amada Ella me lo cree Y tuve otra mentirita Al idiota aquel Que se quita de la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino Señor Si cometemos un delito Queremos un delito Pero a la niñera Me cago por tentación Tú y yo no somos distintos Que traviesos sos Y que pienses siempre No, 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 no Con mucho estilo, creatividad y colorido desfilaron las carrozas de las candidatas por las calles principales del municipio de México. Con mucho estilo, creatividad y colorido desfilaron las calles principales del municipio de México. Con mucho estilo, creatividad y colorido del municipio de México. Con mucho estilo, creatividad y colorido desfilaron las calles principales del municipio de México. Con mucho estilo, creatividad y colorido desfilaron las calles principales del municipio de México. Con mucho estilo, creatividad y colorido desfilaron las calles principales del municipio de México. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de una difícil deliberación se coronó la candidata del grado 11 como la nueva reina mi simpatía y E.U. San José 2012, la señorita Ana Cristina González Arboleda. Muchas gracias a todos los que se vincularon en nuestras tiendas de la institución educativa urbana con José. Esto es todo por ahora. Nos vemos en una próxima misión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!